Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web por gracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra. Muy bien, pues para alegría de algunos esta es la última sesión del cristiano y las finanzas. Para alegría mía también, descansar un poco, broma. Bien, pues como decía, hoy es la última sesión, la sesión número 9 del cristiano y las finanzas. Y como ya comentamos, vamos a dar una respuesta al movimiento de la prosperidad. Bien, le llamaremos así porque no podemos llamarle Evangelio, sino un movimiento. Pero antes vamos a leer en la palabra primera de Corintios, capítulo 6, que hemos estado viendo estos textos con los jóvenes. Y es muy relevante este tema y se ve con claridad en la revelación. En la revelación, Dios siempre nos deja lo suficiente para dar respuestas a todo lo que va aconteciendo en la historia del cristianismo, ¿verdad? Y en primera de Timoteo 6, 3 al 10, dice así la palabra de Dios. Ah, perdón. Primera de Timoteo 6. Estaba probando si estabais despiertos. No, el que está dormido soy yo. Primera de Timoteo 6, del 3 al 10, dice así. Si alguno enseña otra cosa y no se amolda a las sanas palabras, las de Jesús el Mesías, nuestro Señor, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada entiende, sino que tiene manía por discusiones y contiendas de palabras de las cuales surgen envidia, riña, difamaciones y malas sospechas. Disputas constantes de hombres corruptos, privados de la verdad, que suponen que la piedad es una fuente de ganancia. Aunque fuente de gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada trajimos al mundo y nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pues los que quieren ser ricos caen en tentación y trampa, y en muchas codicias insensatas y dañinas, las cuales hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se descarriaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Vamos a orar. Padre Santo, te amamos y amamos tu palabra. Gracias, Señor, porque es luz en nuestro camino, Señor. Hoy te rogamos que tu Santo Espíritu dé claridad y visión a cada persona que hoy está aquí y a todas las personas que puedan escuchar esta grabación, Señor. Rogándote, Señor, que liberes a los que son tuyos de las garras de Satanás, Señor. De las garras de este falso Evangelio, Señor. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, en primer lugar, como siempre, nos debemos preguntar por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué? Pues, en primer lugar, porque la Iglesia necesita ser vacunada. Aquí la IEG somos nosotros, ¿eh? La Iglesia necesita ser vacunada de diferentes cosas. Tal vez has sido expuesto a literatura de este movimiento antes de conocer las doctrinas de la gracia. Tal vez la Iglesia a la que antes pertenecías era de esta corriente. Tal vez tu propia carnalidad, tu propio deseo de codicia, de ganar dinero, de salir de la pobreza, ¿vale? Pues te ha llevado a meterte en estos temas de la confesión positiva, la proclamación por fe, la declaración por fe, etcétera, etcétera. Tal vez el desconocimiento te ha llevado a entrar en una de estas iglesias. Tal vez los medios de comunicación, internet, televisiones por internet, en Estados Unidos las televisiones son muy populares con estos movimientos, como veremos. O tal vez la conveniencia, yo tengo una enfermedad grave o yo tengo una situación económica complicada, me conviene creer que mi situación se puede arreglar de forma prácticamente mágica. O tal vez lo ves más positivo que otros porque tienes familia dentro de este movimiento y ya sabéis que cuando se trata de juzgar la familia de otro, pues es fácil, pero la familia propia, pues los afectos nos juegan malas pasadas. Bien, entonces hace falta vacunarse, pero la vacuna es algo puntual. La diferencia entre vacunarse y drogarse es bastante notable, ¿no? El que se droga es, se va inyectando, inyectando y cada vez necesita más. Lo que nosotros queremos aquí al hablar del movimiento de la prosperidad es vacunar, pero que nadie se obsesione posteriormente y en vez de hablar del verdadero evangelio, se pase todo el día hablando del falso evangelio. ¿Sí? Poniendo predicaciones falsas por Facebook, haciéndoles publicidad a los falsos predicadores. Muy importante en la vida cristiana, nos ponemos vacunas de aquello que es negativo y nosotros nos centramos en nuestra misión que es proclamar el verdadero evangelio, deleitarnos en el verdadero evangelio. Pero no nos obsesionemos con lo malo, obsesionémonos con lo bueno y proclamemos lo bueno por todos los medios que tengamos a nuestro alcance. No nos droguemos, nos vacunemos. Bien, ¿eso está abierto a la puerta? Vale, cantan fuerte, ¿eh? Tenemos buena cantera. Bien, el origen del movimiento, ¿de dónde sale todo esto? Todo esto sale, aparte del corazón humano, tiene influencias en el gnosticismo. El gnosticismo, como ya sabéis, creía en un dualismo. Creía en un dualismo entre el espíritu y la materia, se ha metido en las iglesias evangélicas en diferentes formas, como por ejemplo no creer en la resurrección de los muertos, sino que es algo espiritualizado, ¿vale? Y dice que la materia es mala y el espíritu es bueno, ¿vale? Mientras que Dios dijo que todo era bueno en gran manera. No hizo distinción inicial entre lo espiritual y material, todo era bueno en gran manera. Ahora bien, los gnósticos creen que hay unas leyes espirituales que si tú, por una revelación o una visión o lo que fuera, consigues manipular esas leyes, tú puedes dominar esos dos reinos, el material y el espiritual, ¿bien? ¿Me seguís? Creen, por tanto, que se puede manipular esos dos reinos. Este gnosticismo de los tres primeros siglos de nuestra era, ¿vale? Fue recogido en el libro de Ciencia y Salud de Mary Baker Eddy en el 1875. Es muy importante este libro porque influyó a todos los que veremos posteriormente. Entre otras cosas, coge del gnosticismo la negación de la realidad de la enfermedad, ¿vale? O sea, negación de la realidad de la enfermedad. Mary Baker Eddy tuvo uno de sus discípulos, fue el doctor Emerson, quien creó la escuela Emerson de Oratoria. Uno de sus discípulos principales fue Kenyon, que ya empezó a mezclar más lo que es gnosticismo con cristianismo. Tiene algún libro importante dentro del movimiento. Entre otras cosas, tiene estos términos aún hoy usados como palabra de fe, conocimiento por revelación. Que, claro, para ellos conocimiento por revelación no es conocer por la revelación bíblica, sino por una revelación subjetiva que tú puedes tener tanto de la palabra como de cualquier otra cosa. Kenyon tuvo como discípulo a Kenneth Hagin, ¿vale? Este seguramente ya os empieza a sonar un poquito más. Dice cosas como Dios no está gobernando el mundo y Dios no puede hacer nada al menos que alguien aquí abajo lo pida. O sea, esa es la perspectiva que ellos tienen de Dios. Y ya llegamos a la máxima representación mediática, ¿vale? Que es Copeland, ¿vale? Hagin, lo que comentan en los libros es que su debilidad era su oratoria. Tenía menos estudios, era un poco más de pueblo, diríamos, y no era tan mediático. Entonces, Copeland, con el apoyo de los medios de comunicación, entre ellos este señor que también nos sonará, Paul Crutch, ¿vale? Pues empezó todo el movimiento de la prosperidad a difundirse por los medios de comunicación, por televisión, ¿vale? Canales muy potentes en Estados Unidos. Entonces, claro, fue como una dinamita. Se extendió rápidamente este movimiento. ¿Qué características tiene este movimiento? Bien, en primer lugar es un misticismo cristiano. ¿Qué es esto? Basa su percepción de la realidad en la subjetividad, ¿vale? En experiencias internas. Por lo tanto, es bastante difícil decirte que estás equivocado porque, bueno, es una subjetividad, es una experiencia mía, ¿vale? Y esto se ha metido mucho en las iglesias evangélicas y los cultos al final se acaban. Cada uno explica su experiencia, su sueño, su visión o cualquier cosa y no van a la revelación bíblica. O sea, la verdad no es objetiva sino subjetiva. Extremismo. Por ejemplo, si alguien enferma y Dios no le sana, debe ser por pecado o falta de fe. ¿Sí? ¿Estás enfermo? Es porque tienes falta de fe. Pídelo. ¿No te lo concede? Es que no pediste bien. O sea, te faltó fe al pedirlo. ¿Sí? Pero nunca porque en su soberanía Dios quiera que estés enfermo. Antiintelectualismo. La razón se opone a la fe. ¿Sí? Habréis oído eso de la letra mata, ¿no? Lo habréis oído muchas veces. Digo, ¿la letra mata? Te voy a dar. La letra no mata. ¿Sí? La ley, la consecuencia de pecar, de incumplir la ley, es la muerte. Lo dice la palabra. Pero la palabra en sí no mata. Es la palabra de vida. ¿Sí? Son versículos todos sacados fuera de contexto. Pragmatismo. Cuidado porque a veces caemos nosotros también en esto. Si algo suena bien, se siente bien y funciona bien, debe ser lo correcto. ¿Sí? No tiene por qué. Satanás nos puede hacer sentirnos muy bien en muchos sitios. Y con muchas personas. Y puede ser totalmente anticristiano. Culto a los héroes. Otra de las características. Bueno, si toda su doctrina es errada, ¿cómo se explica que estos maestros tengan ministerios tan grandes? O sea, lo que funciona es verdadero. Es lo que estamos diciendo, ¿no? Lo que es numeroso es verdadero. Y sabemos que eso no es así prácticamente nunca. Por lo tanto, sentenciamos y concluimos que el movimiento de la prosperidad es falso ya desde sus raíces, desde su historia. ¿Es un renacimiento del gnosticismo con un lenguaje cristiano? Son ideas gnósticas transmitidas de Mary Baker Eddy y la secta de la ciencia cristiana al doctor Emerson y el doctor Emerson, a Kenyon, y Kenyon a Hagen, y Hagen a Koblan y otros, hasta llegar a nuestros días. El movimiento de la palabra de fe encontró suelo fértil en un carismatismo que estaba aburrido, deseoso de nuevas experiencias, de nuevas sensaciones, y fue como pólvora. Llegó esa novedad y todo el mundo la abrazó. Y así nació el neopentecostalismo. Vamos a ver un poco sobre los pioneros alguna frase para que los conozcáis un poquito más. Kenyon dijo, confiesa que estás perfectamente sano, mientras que la enfermedad está en pleno camino dentro de tu cuerpo. Es decir, desde el primer síntoma que vas sintiendo ya, confiesa que estás sano. Y te pondrás sano. ¿Vale? ¿Qué dice Hagen? El un poco más agresivo. Dios quiere que sus hijos usen las mejores ropas, quiere que conduzcan los mejores automóviles, y quiere que tengan lo mejor. Basta con pedir lo que necesitamos, porque pocas personas saben hoy que pueden escribir su propia orden de compra a Dios. Vamos, que Dios es como un camarero cósmico a nuestro servicio, ¿verdad? Señor, ponme no sé qué. Y claro, si lo declaro con fe, me lo trae. Y si lo declaro y no viene, es que me faltó fe. Bueno, siempre tienen una explicación. Sucede lo que suceda. Coblan dice, tú no tienes un Dios en ti. Tú eres uno. Dice esto este señor, ¿vale? O sea, ¿esto es cristiano? Bueno, otros líderes de movimiento. Benihín. Quería darle un apartado especial a este señor. Nacido en Tel Aviv, curiosamente, de origen griego. La pobreza es del diablo y Dios quiere que todos los cristianos sean prósperos. Lo siento, aquel que esté en paro es del diablo, ¿eh? O sea, tu situación es del diablo. Dice, me voy aquí porque ahí no se lee. Cuando estoy en Cristo, soy uno con él, unido a él, un espíritu con él. No soy, escúchenme bien, no soy parte de él, soy él. El verbo se ha hecho carne en mí. Cuando a mi mano toca a alguien, es la mano de Jesús tocando a ese alguien. Yo les amé lo suficiente para hacerme uno de ustedes y les amé lo suficiente para hacerles yo mismo. ¿Están preparados para una verdadera revelación? Ustedes son Dios. Benihín. Está en todas las librerías evangélicas, ¿eh? ¿Qué dice este señor? Él cree que los cristianos son pequeños dioses de la misma esencia de Dios. Confunde la imagen de Dios con algo que sería un duplicado de Dios. Si alguien se lo está creyendo, no sois dioses, ¿eh? Sois hombres y mujeres caídos, condenados en pecado, a no ser que creáis en Cristo Jesús. Este viernes, justamente, salió en el blog de Coalición por el Evangelio, un artículo sobre Benihín, falso maestro. Os recomiendo que estéis al día de las cosas que salen en Coalición por el Evangelio. ¿Vale? Y entre otras cosas dice, en resumen estos ocho puntos, Benihín sostiene que es incorrecto orar, Señor, hágase tu voluntad, a pesar de que Jesucristo mismo lo hizo. Benihín cree que Dios siempre tiene la intención de que los creyentes sean sanados, a pesar de que algunos grandes santos de la Biblia no fueron sanados nunca, como el caso de Pablo, por ejemplo. Jim enseña que los creyentes le deben ordenar a Dios a sanar, mientras que la Biblia instruye a pedir. Ojo, Dios es Dios. Humillémonos delante de Él, no seamos tan soberbios. Jim sugiere que la sanidad milagrosa de Dios es gradual. ¿Sabéis por qué? Porque como no son milagros nunca de verdad, Él dice, no es gradual, ya tiras sanando cuando te vayas de aquí, ¿no? Poco a poco. Es gradual. Mientras que la sanidad milagrosa en el Nuevo Testamento es instantánea. O sea, el Señor obraba y se acababa la enfermedad. Jim enseña que la fe por parte de la persona enferma es esencial para la sanidad. Pero ¿y el caso de Lázaro? ¿Tuvo fe Lázaro? Fue resucitado y estaba más muerto el pobre que fe no podía tener. Fue resucitado por el Señor Jesús. Y a veces, muchas veces somos nosotros sanados por Dios, de enfermedades o sacados de circunstancia, y no es por nuestra fe. Es por su gracia, es por su amor. Jim cree que hay que poner de nuestra parte antes de que Dios pueda sanar. Mientras que la Biblia enseña que Dios es soberano. Dios hace lo que quiere. Te puede enviar una enfermedad como quitártela. Y no depende siempre de tu fe o nunca. Jim cree que los cristianos no deben estar enfermos. Mientras que la Biblia enseña que muchos cristianos han estado enfermos y llegan a morir. Jim implica que la sanidad de una persona se puede perder y que la persona sanada debe hacer ciertas cosas para mantener la sanidad. Mientras que tal noción es completamente ajena a la Biblia. Bueno, vemos en estos ocho puntos lo peligrosos que son estos falsos profetas, con falsas enseñanzas, y lamentablemente muchos cristianos están abrazando estas doctrinas. No quería dejar de mencionar a Joel Osten, ¿vale? Quizás un poco más sutil que el resto, pero vamos a leer uno de sus textos, a ver qué os dice. Las circunstancias no cambian lo que Dios dice de ti. Sin embargo, lo que Dios dice acerca de usted puede cambiar sus circunstancias. Usted es el factor decisivo. En lugar de hablar de sus circunstancias, sea valiente y diga, Dios, si tú dices que soy bendito, entonces creo que estoy bendecido. Mi chequera no puede decir que estoy bendecido. La economía no puede decir que estoy bendecido. El informe médico no puede decir que estoy bendecido. Pero Dios, yo sé que tú eres la máxima autoridad. Y si dices que soy bendecido, yo declaro que soy bendecido. Vamos a ir viendo el énfasis que hacen en la declaración del propio cristiano y cómo esa declaración ellos creen que influye, que tiene poder en sí mismo. Ya respiráis, ¿eh? Con esta foto ya respiráis. Yo creo que casi proféticamente Spurgeon dijo vendrá un tiempo cuando en lugar de tener pastores alimentando a las ovejas, la iglesia tendrá payasos entreteniendo a las cabras. No es por ofender, o sea, bueno, me es igual que se ofendan, ¿vale? Esto lo dijo Spurgeon, pero creo que es cierto. O sea, son payasos, son charlatanes entreteniendo a las cabras. Y esperamos que si hay alguna oveja entre ellos, el Señor las libere cuanto antes. Por lo tanto, es falso en sus representantes. Dictamos sentencia. Falsísimos. Todos los representantes. El Señor Jesús ya lo dijo. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos, rapaces. Y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán. Eso lo decía el Señor Jesús. Pero el cristiano hoy día no escucha al Señor Jesús. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Os suena, no, todo esto? Pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras. Ojo, aquí estamos vacunando. Que nadie se le ocurra meter esto, porque no lo vamos a permitir. ¿Bien? Negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Tendrán apariencia de piedad. Parecen espirituales. Parece cristiano. Sonríen tanto y quedan también en las fotos, ¿verdad? Pero no, no es piadoso. No, niegan la eficacia de la verdadera piedad, que es la comunión con Cristo, la mortificación del pecado. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y ahí está ese gnosticismo cristianizado. Cada uno en su subjetividad crea su propia verdad. Y como es el ungido, cualquiera le dice algo, ¿verdad? Entonces, Él es la verdad autoritativa y lo que dice es cierto y tú lo crees, porque si no, pues te vas fuera, ¿verdad? ¿Cómo reconocerles? Bueno, no es que sea muy difícil, pero hay personas que están realmente cegadas. Y esta grabación puede ayudar a muchas personas a reconocer falsos profetas. Manipulación psicológica. Son personas que manipulan, esclavizan a todo el mundo al ungido del Señor. Y nosotros no somos esclavos de ningún pastor, somos esclavos del Señor Jesucristo. Y su revelación ya está dada en la palabra. Por lo tanto, si te viene un pastor un día y te dice, no, es que no puedes ir de vacaciones a Andorra, tienes que ir de vacaciones a Figueras. Pero, ¿cómo te puedes meter en cosas así? El pastor tiene autoridad en cuanto a la revelación bíblica, no fuera de la revelación bíblica, ¿sí? O sea, aquello que desagrade al Señor en base a la palabra, no su criterio, tiene autoridad el pastor de decirte, eso está mal delante del Señor. Pero no está mal porque yo lo diga, ¿bien? Vaya, acabo de irme. Volvemos. Manipulación de las Escrituras. Veremos la diferencia entre eisegesis y exégesis. Ellos lo que hacen es no sacar el contenido de la palabra, meter contenido en la palabra, sacando versículos de su contexto. Mensaje central. Es muy sencillo, ¿eh? Lo reconoceréis fácilmente. Dios quiere que seas rico, sano y feliz. Rico, sano y feliz. ¿Te dice eso el predicador al que acostumbras a ir a tu iglesia? Dios quiere que seas rico, sano, feliz. Qué bien suena eso, ¿no? ¿Te dice eso? Estás en una iglesia falsa. Hablan de la prosperidad para prosperar ellos. No sé cómo se lo hacen, pero todos creen que van a prosperar ellos, pero solo acaba prosperando uno, porque los otros hasta hipotecan la casa. Hay gente que ha hipotecado su casa, ha perdido todos sus bienes, ha roto su hogar, porque tienen que poner esa semilla de fe. Y si no te vuelve en un ciento por no sé cuánto, es que te faltó fe o es que la semilla era muy pequeña. Entonces, ¿qué hacen? ¿Vuelven a meter otra semilla? Y así hasta que ya no quedan más semillas. No queda nada. Se arruinan. Mientras que el otro, vamos, está forrado. Interpretación incorrecta de las promesas del Antiguo Testamento. Sobre todo, el Antiguo Testamento tiene que interpretarse a la luz del Nuevo. Cogen promesas al pueblo de Israel, en la tierra prometida, etc. Y lo sacan de contexto. No hablan nunca de la crudiaria del pecado, del arrepentimiento, de la abnegación, del contentamiento cristiano. O sea, por ejemplo, Joel Austin, en algún caso, lo ha dicho claramente. O sea, a mí no me gusta predicar sobre el pecado. Y no predica del pecado, del arrepentimiento. No, porque no es popular, no agrada, no puedo juzgar a nadie. Pero es que nosotros no juzgamos a nadie. Es la palabra misma que está juzgando las actitudes de los hombres. Y seguramente en una de estas iglesias, nunca veréis en la iglesia de Joel Austin o Benny Hinn, este mes vamos a hacer una serie de predicaciones de romanos. Expositiva. No, por favor, no. Nunca lo van a hacer. Nunca va a haber una predicación expositiva de la palabra. Nunca os van a enseñar en una iglesia así cómo estudiar inductivamente la palabra. Porque no les interesa. No, yo te diré lo que tienes que entender. Igual que el catolicismo hacía en tiempos de Lutero, nosotros interpretamos la palabra. Vosotros no estáis capacitados. Escuchar la revelación de mi parte, ¿verdad? Eso es como reconocerles. Vamos a ver qué creen estos que se llaman del movimiento de la fe. ¿Qué creen acerca de la fe? La fe es una fuerza poderosa, dice Koblan. Una fuerza tangible, una fuerza conductora, una fuerza espiritual. Es una sustancia. La fe puede afectar la sustancia natural. Fijémonos aquí lo del gnosticismo. A través del dominio de la fe, de las leyes de la fe, podemos cambiar las realidades presentes. Tú cambias las realidades presentes por el dominio de las leyes de la fe, dice Koblan. Charles Capps, dice, la fe es la sustancia o materia prima. La fe es la sustancia que Dios utilizó para crear el universo. Y transportó esa fe por medio de sus palabras. La fe es la sustancia de las cosas, pero no es visible. La fe es una fuerza espiritual. He aquí lo que Dios hizo. Dios llenó sus palabras con fe. Esta sí que es buena. O sea, está diciendo que cuando Dios creó los cielos y la tierra, dijo sus palabras, pero puso su fe en sus palabras, y por eso se crearon los cielos y la tierra. Porque puso fe en sus palabras. ¿Qué me estás diciendo? Dios crea cada vez que habla. No necesita poner fe en sus palabras. Es Dios. ¿Sí? Nosotros necesitamos fe en la palabra de Dios, no en las nuestras. ¿Sí? Fijémonos qué herejías tan grandes. Sí, la primera, la fe es una fuerza poderosa. Bien, nosotros no creemos que la fe tenga poder en sí misma. ¿Vale? La fe tiene, quien tiene poder es Dios. ¿Sí? Nosotros ponemos la fe en Dios y Dios que tiene poder, puede obrar en nuestra vida. Pero el poder es de Dios, no es nuestro. ¿Bien? Ahí está la sutileza. La fe la presentan como una fuerza mística. ¿Vale? Según ellos, la fe es una fuerza mística y una sustancia espiritual, y por lo tanto como sustancia se puede controlar y manipular. Dios mismo dependían de la fe al crear el universo. O sea, tenemos un Dios que depende de si proclama con fe o no, va a crear mejor o peor o no va a crear. Esa es la concepción de Dios que tienen ellos. Como Dioses creados, habla de nosotros aquí, los seres humanos tienen la capacidad de crear su propia realidad manipulando la ley de la fe. ¿Sí? O sea, tú puedes cambiar tus circunstancias en base a si proclamas las cosas con fe o no. Que nadie se líe, lo que estoy diciendo ahora es falso, ¿eh? Falsísimo, ¿eh? Por favor. Ellos creen que debemos tener fe en nuestra fe. ¿Vale? Y luego veremos qué es la fe realmente. ¿La fe como fuerza mística? Desde siempre, históricamente, la fe se ha comprendido como la confianza sencilla y la creencia en Dios. ¿Qué es la fe? La confianza que tú pones en tu Dios. Eso es la fe. La fe en sí misma no tiene entonces valor, poder o mérito. La fe es como esta caja vacía. El valor de esta caja estará en función de lo que hay adentro. ¿Sí? ¿Alguien te regala alguna vez un regalo y te quedas con el envoltorio? No. Lo abres y en función de lo que hay adentro dices, ¡Gracias! Oh, gracias. O sea, va en función de lo que hay dentro. El valor del regalo. El envoltorio, la caja, es la fe. Dice Efesios 2, 8, 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es donde Dios no por obras para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe no salva. La gracia es la que salva. La fe es meramente un vehículo, una caja. Una caja vacía que te la entregan, abres y está la salvación por gracia. Otro versículo que apoya esta idea. Apolos ayudó muchos a quienes por gracia, por la gracia, habían creído. ¿Cómo habían creído? Por la gracia. O sea, me estás diciendo que la fe no es una acción mía. No. Sí y no. Dios te la da y tú crees. Pero la fe es de Dios. La fe es un don. Si Dios no te la hubiera dado, no la tendrías. ¿Sí? O sea, que la caja que Dios te da, y dentro está la salvación, también la caja es de Dios. Claro, cuando tú regalas un regalo, el envoltorio, ¿de quién es? ¿Tuyo o del que te regala? ¿Del que te regala? O tú le envías por correo el envoltorio. Oye, envuélveme el regalo. Pero tú qué quieres, tú no sabes ni qué te voy a regalar. Entonces, él envuelve el regalo con la fe, te lo da, tú lo abres y es la salvación. Es por gracia. Es por la fe, por medio de la fe. Por lo tanto, la fe proviene de la gracia. ¿Ok? Por lo tanto, vemos que esto es falsísimo en su doctrina. El movimiento de la prosperidad es falsísimo en su doctrina. La fe bíblica no es ninguna ley, ni fuerza, ni sustancia mística. La fe es una confianza sencilla en nuestro Dios, en la obra de Cristo en la cruz. La fe es neutral. Su valor depende del objeto de la fe. Acordaros de la cajita, ¿sí? La cajita de cartón. El valor tendrá según el objeto que hay dentro. ¿Vale? Si está vacía, no tiene valor. Si tú tienes fe en esa silla, pues ánimo. Si tú tienes fe en Buda, pues bueno, está muerto tú mismo. Y así con todo, la fe en Cristo resucitado tiene valor. El Evangelio es un movimiento de la gracia, no un movimiento de la fe. ¿Sí? La fe es un don de la gracia de Dios. ¿Sí? Otro problema que se encuentran todos, toda persona. ¿Qué hacemos con el dolor? ¿Qué hacemos con el sufrimiento? Bien, vamos a leer Romanos 8, 28, 29. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Parémonos. A bien. ¿Ves? ¿Ves? Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que seas próspero. Dios quiere que todo lo que suceda en tu vida va a ser para bien, para tu prosperidad. Bueno, no dice eso. Los que conforme a su propósito son llamados porque a los que han desconocido también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo. Entonces, ¿para qué nos predestinó Dios? ¿Cuál es ese bien? Que seas feliz, que seas próspero. ¿Para qué? Para que seas hecho conforme a la imagen de su hijo. ¿Sí? Dios te ha apartado, Dios te ha elegido, Dios te ha predestinado para que seas como Jesús. Y eso tiene que ver con la santidad. Tiene que ver con el carácter. La santidad no tiene propósito más allá de sí misma. Es decir, el propósito es la santidad. No es, voy a ser más santo a ver si Dios me da algo. No. Voy a ser más santo porque sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos como yo soy santo. Nuestra felicidad es un resultado de nuestra santificación. Es decir, soy santificado, en un sentido teológico soy apartado, en un sentido diario soy santificado progresivamente conforme a la imagen de Cristo. Y eso aporta en mi vida gozo y felicidad porque el Señor acabará su obra en mí y la está haciendo. Entonces, ¿Dios es soberano para el movimiento de la prosperidad? Claro, tienen este problema que tenemos todos. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? ¿Verdad? Entonces, ellos resuelven de una forma que solucionan la tensión bíblica de la bondad de Dios y el mal del mundo. Ellos creen que Dios tiene las manos atadas, salvo que oremos. Dios necesita nuestra fe para obrar. Es decir, salvan el conflicto, la tensión teológica de esta manera. Sí, pero no eches la culpa a Dios. Es que Dios no puede. ¿Sí? Es que Dios no tiene la culpa. Es que si tú no oras con fe, Dios no te puede ayudar. Dios tiene las manos atadas a no ser que tú ores con fe. Pero, ¿qué Dios es ese? Un Dios de cartón, un Dios de juguete. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Si una cosa vemos en la palabra es que Dios es soberano. ¡Soberano! Y que no entendamos es cómo se armoniza la tensión entre la maldad del mundo y la bondad de Dios. Pues igual que no entendemos la trinidad a veces o no podemos entender la humanidad y divinidad de Cristo. No entendemos muchas tensiones, pero la tensión es importante. Si no decir suena un guitarrista, ¿verdad? Si no hay tensión en la cuerda, no suena. Dios es soberano sobre todas las cosas, incluido el mal. Dios usa el mal también para sus propósitos. Entonces, Lutero dijo que Satanás es el diablo de Dios. Está a su servicio. Y si no, podemos leer Job, uno de los libros que nunca predicará el movimiento de la prosperidad. El valor más preciado por Dios es la santidad del creyente, no su prosperidad. Lo hemos enfatizado desde el primer día. Dios quiere que seas fiel con lo que Dios te ha dado. No quiere que seas próspero. Si Él te da prosperidad, fantástico. Si por tu esfuerzo y sacrificio y por ser un buen mayordomo, Dios te prospera, bien. Pero el objetivo es que seas santo, que seas fiel. La falta de fe no es forzosamente la causa de enfermedad o pobreza. Puede ser consecuencia, pero no tiene por qué. Entonces, pastoralmente, cada caso se tiene que analizar y estudiar y ver dónde está el origen de la situación. A pesar de la tensión entre la bondad de Dios y la existencia de la maldad, Dios nos llama a confiar en Él. Nosotros tenemos que ser una iglesia bíblica. Y en la Biblia hay tensiones que se tienen que mantener. Si no, ya no es Biblia. Ya no es teología. Ya no es cristianismo. Y una de las tensiones fundamentales es, Dios es bueno. Eso es una columna inamovible. Y suceden cosas malas en el mundo. ¿Sí? Este es otro tema. Ya lo estudiaremos otro día. Pero Dios nos llama a confiar en su bondad y en que Él está en control. Y todo va hacia buen puerto. Hacia donde Él quiere en el final de la historia. Otra de las cosas que ellos hablan mucho es la confesión positiva. Vamos a leer un texto de Marcos 11, 22, 24, que es uno de los que ellos usan. Jesús dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que digiere a este monte, quítate y échate en el mar. Y no dudar en su corazón. Si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo, escuchadme bien, todo, lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis, Dios vendrá. Entonces, para ellos, esto es como un cheque en blanco. Aquí vamos a poner John Smith. Yo había puesto mi nombre, pero mi esposa me ha dicho, no me pongas tu nombre. Me vi tentado. Tanto leer estas cosas me estaba volviendo un poco loco, creo yo. John Smith, 200.000 euros. Venga, podríamos haber puesto más. Vaya, me quedé corto. Es igual, John Smith, tienes 200.000 euros. Entonces, esto no es un cheque en blanco. Vamos a pasar por alto toda la exégesis de este pasaje, pero más que nada recordar el término analogía de la fe, Romanos 12.6. ¿Qué quiere decir esto? La escritura interpreta la escritura. Y la interpretación que hagas de un texto tiene que estar en consonancia con toda la otra escritura. Es decir, ¿tengo dudas sobre este pasaje? Pues tendrás que buscar otros textos que den luz a ese pasaje, porque la palabra, igual que Dios, nunca se contradice. ¿Bien? Entonces hay que buscar luz para ver que esto no quiere decir que es un cheque en blanco, que tú puedes proclamar lo que quieras y lo tendrás. Por lo tanto, es falso en su forma de interpretar, en su exégesis. No hace exégesis, hace exégesis. Dice que el cristiano, bueno, el cristiano es espiritual, en nuestro caso, y confía en la palabra de Dios. El movimiento de la fe practica el ocultismo. Sí, he dicho ocultismo, por medio de la confesión positiva. El ocultismo no solo es satanismo, oscurantismo, brujería y todo esto. El ocultismo también es creer en la magia, por ejemplo, de las palabras. Así que yo digo algo, silla, sube, y creer que, vaya, es que me faltó fe. Ese es el problema, me faltó fe, pero si hubiera puesto fe, hubiera subido la silla. ¿Vale? Todo eso es ocultismo. Dios controla la realidad, no nuestra mente. Tu mente no va a controlar la realidad. No creáis que tenéis ese potencial dentro de vosotros que casi os va a llegar evolucionando, os va a llevar a ser dioses, que eso es lo que cree todo este movimiento. Nuestras palabras no tienen poder propio. Dios tiene poder. Y Dios cuando habla, crea. Mateo, sígueme. Y Mateo le siguió. Sea la luz. Y la luz fue. El cristiano no tiene el poder de crear con su palabra y confesión positiva lo que desea. El único con poder en su palabra para crear es nuestro Dios. ¿Lo creemos esto? Nosotros no tenemos ningún poder en nuestras palabras. Podemos hacer daño, podemos bendecir. Eso es otra cosa. Podemos maldecir y bendecir. ¿Y afecta a los que tenemos a nuestro alrededor? Por supuesto. Pero lo que ellos dicen es otra cosa que surge del gnosticismo y es usar leyes espirituales para manipular estos dos reinos. El reino de la materia, el reino espiritual. El término confesión en la Biblia, profesar la creencia, es profesar la creencia en una verdad o admitir la culpa. Cuando la Biblia habla de confesar es confiesa una verdad o confiesa tus pecados. No te dice nada de declara esto con fe y se producirá cosas de estas. No lo dice la palabra, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo de Eisegesis. Amado, ruego que seas prosperado en todo así como prospera tu alma y que tengas buena salud. Tercera epístola de Juan, versículo 2. Amado, ruego que seas prosperado. ¿Ves? Dios quiere que prosperes en todo. En salud, en que cambies tu coche, en que tengas un mejor trabajo, en que cambies de esposa. Y perdón, no, en eso no. ¿Vale? O sea, que seas prosperado en todo. Eso es lo que creen. ¿Verdad? Pero aquí no hay ninguna cláusula condicional. Esto simplemente es un saludo del primer siglo. Le está diciendo, gallo. Creo que era gallo, si no. Lo he leído esta mañana. Gallo, igual que veo que espiritualmente permaneces en la verdad, estás bien con el Señor, quiero que te vaya bien con todo. Y no está diciendo nada más. Es como, eh, Moisés, que bien que te ha ido bien en matemáticas. Espero que en ciencias también te vaya bien. Podríamos decir que es algo así. Igual que te fue bien en esto, espero que te vaya bien en todo lo otro, ¿no? Es ser bueno y dar un saludo fraternal. No es una declaración para el cuerpo de Cristo en general. ¿Vale? No se puede aplicar a todo el mundo porque iba destinada a una persona. Sí que podemos aprender que hay que ser amoroso con los hermanos y desearles el bien, no desearles el mal. Pero aparte de ahí no podemos concluir nada más. La Biblia enseña que la voluntad de Dios para los creyentes es que disfruten de lo suficiente, no necesariamente de las riquezas. ¿Vale? Entonces veamos cómo de un versículo montan todo un discurso, toda una predicación. ¿Vale? Otro tema son las falacias. Vamos a ver qué es esto de las falacias. Galatas 3.7 dice, por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Bueno, el tema de Abraham lo usan muchísimo. ¿Vale? Para ellos, como somos hijos de Abraham, pues, y Abraham era rico, nosotros tenemos que ser ricos. Vamos a ver qué dicen. Según ellos, la Biblia nos dice que todos somos hijos de Abraham por la fe en Cristo. Él era un hombre rico. Así que nosotros, si nosotros no lo somos, es por causa de nuestra propia falta de fe. ¿Ok? Vale, vamos a ver, a través de la pura lógica, la falacia que se esconde detrás de esto. ¿Abraham era rico? ¿Sí o no? Muy rico, sí. Muy rico. ¿Somos hijos de Abraham? Sí, somos hijos de Abraham. Por lo tanto, vamos a ser ricos. ¿Sí? Bien. Qué inteligente, ¿no? Vamos a ponerlo, este argumento falaz, con otro ejemplo. Los gatos tienen pelo. Los gatos tienen pelo. Si alguno conoce un gato que no tenga pelo, lo siento. Los gatos tienen pelo. ¿Los hombres tienen pelo? Sí. Los hombres son gato. Es la misma argumentación inteligente, enmascarada, en discursos de horas. ¿Sí? Cristianizada. Pero son las mismas falacias. ¿Qué es una falacia? Un razonamiento incorrecto. Psicológicamente persuasivo, con la intención de engañar. Bueno, ya sabéis de los sofistas, que iban de pueblo en pueblo, para ganar dinero, etcétera, etcétera. Lo mismo que había en tiempos de Pablo, hay hoy día. Van de pueblo en pueblo, haciendo sus cruzadas, manipulando la palabra. Parece cristiano, pero si analizas su discurso, te están diciendo que los hombres son gatos. Esa es la pura realidad. Vamos a hacer una exégesis correcta. El pacto de Abraham, ¿vale? El pacto abrahámico original no contiene promesas de riquezas materiales. Dios no le prometió nada material a Abraham. Abraham ya era rico antes de su elección. Antes del pacto era muy rico Abraham. Por lo tanto, su riqueza no es por el pacto. Ya tenía esa riqueza. El Nuevo Testamento siempre define el pacto de Abraham en un sentido espiritual, no material. Vemos el Nuevo Testamento y vemos siempre que la bendición de la cual nos habla es la justificación por la fe. Abraham creyó y eso le fue contado por justicia. Es decir, en el tiempo de Abraham ya estamos hablando del pacto de la gracia, la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, ¿somos hijos de Abraham? Sí. ¿Por qué? Porque igual que él, tenemos fe en Cristo. Somos de la fe de Abraham. Confiamos en Dios. Otro ejemplo, Santiago 4, 2, 3. No tenéis porque no pedís. ¿Quién no tiene trabajo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Lo has pedido a Dios? ¿Sí? No me lo creo. No me lo creo. Bueno, a lo mejor sí, pero muy poca fe, hermano. Te faltó fe al proclamarlo, al declararlo. No tenéis porque no pedís. Pero vamos, el contexto. ¿Cuál es el contexto de este versículo? Codiciáis y no tenéis. Se habla de la codicia. Por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener. Por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. O sea, toda la gente que va a estas cruzadas va para la gloria de Dios. Obviamente, ¿verdad? No, va con fines egoístas y el que las monta va con fines egoístas, egocéntricos, idolátricos. Por lo tanto, sus discursos son frases sueltas, falacias y versículos sacados de contexto. ¿Qué esconde este movimiento? Idolatría, codicia, avaricia. Tanto de líderes como de adictos. Sí, hablo de adictos. Porque es pura adicción al juego. Es como el que va y mete un euro en la máquina a traga perra y dice, no. Es que en la próxima. En la próxima seguro que me toca. Le voy a meter una semilla de fe más. Vaya, no. Espera. Oye, préstame un euro más. Esa adicción porque cree que un día será la gorda. Un día la voy a pegar. Un día lo voy a conseguir. Un día voy a ser prosperado. Mientras tanto, el que prospera es el otro, ¿verdad? Conclusión. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis, ahora. ¡Wow! Estoy en paro. Ahora. Ahora. Cobro solo 200 euros al mes. Ahora. Sea lo que fuera la situación en la que te encuentres. Estate contento con lo que tienes ahora. Eso no es conformismo. Lo estuvimos viendo. Tienes que seguir luchando. Tienes que seguir siendo fiel. Obediente al Señor. Buscando empleo. Trabajando duro. Pero no ambicionando como ambicionan ellos. Y la ambición siempre te lleva por atajos. Intentas ir por atajos. En vez de trabajar duro, no. Voy a comprar el boleto de lotería. Voy a echarle la maquinita a traga perra. Contentamiento, gratitud. Eso es lo que enseña la palabra y no todo lo que ellos dicen. La verdadera prosperidad es conocer a Cristo. Conocer el Evangelio. No es prosperidad material, sino que Cristo te haya perdonado tus pecados. La gran bendición del Evangelio es Cristo Jesús. Ni siquiera es el cielo. Si Cristo estuviera en el infierno, ahí estaría la bendición. Todos iríamos al infierno con Él porque Cristo es nuestro paraíso. Cristo es la perla de gran precio. Vale la pena perderlo todo. Gastarlo todo. Comprar ese solar, esa tierra, porque ahí está el tesoro escondido. Gastarlo todo porque Cristo Jesús es la perla de gran precio. El Evangelio nos habla de perder todo lo que haga falta para ganar a Cristo. No para ganar cualquier cosa de este mundo que va a perecer. Hay un solo cielo y no es este. Esto no es el cielo. Este no es el cielo. Nos espera cielos nuevos y tierra nueva cuando Cristo vuelva y tenemos que estar preparados. Y eso se llama tomar la cruz cada día y seguir a Cristo. Cristo Jesús se hizo pobre y de su pobreza fuimos enriquecidos. Si tú eres discípulo de Cristo, eres llamado a ser imitador del Señor Jesucristo. Y Cristo Jesús no se parece en nada a esos falsos profetas que vemos por internet, en las librerías evangélicas o por cualquier lado. Somos discípulos de Jesús y la cruz es nuestro símbolo, es nuestra guía, es lo que tenemos que imitar. Que el Señor nos ayude a vivir el verdadero Evangelio y a tener compasión de aquellos que han sido engañados por esos falsos profetas. Y bueno, transmitamos esta verdad a todos los que podamos para que el Señor sea glorificado. Amén.